Saludos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy es jueves 8 de abril del 2021. Unión por la esperanza, la coalición que agrupa al correísmo, la que obtuvo más escaños en la Asamblea, pero no mayoría. ¿Cuáles serán las prioridades en los procesos de legislación, de fiscalización? Lo revisamos con Pierina Correa, asambleísta nacional electa de Alianza UNES. Lenin, hola, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estef, amigos televidentes, un buen día para todos. Además, la coalición, creo, Partido Social Cristiano, propone el país del encuentro. ¿Cuáles serían las primeras acciones si llegaran a Carondelet? Aspectos puntuales de sus ofertas de campaña lo vamos a revisar con el candidato presidencial de esa coalición, Guillermo Lazo. Por cierto, Contacto Directo también había extendido la invitación con anticipación para hoy al candidato Andrés Arauz. Se había solicitado, además, que pueda ejercer el derecho a la réplica aquí ante las declaraciones de ayer del legislador electo Fernando Villavicencio. Pero fue una invitación que dijo no poder aceptar por los compromisos ya adquiridos para hoy, para el último día de campaña. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Yerina Correa, asambleísta nacional electa por UNES. Bienvenida a Contacto Directo. ¿Cómo está, Estef y Lenin? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de compartir panel con ustedes. Bueno, bien, ayer cerraron su campaña ya en Guayaquil. Usted acompañó al candidato Arauz en la caravana, pues ha sido parte de este equipo que ha manejado esta campaña, representando directamente también a su hermano, Rafael Correa. La asambleísta. Logró ser la asambleísta más votada para el próximo periodo. Una asamblea en la que UNES promete recuperar el futuro, recuperar la justicia, la salud, el manejo de la política económica. Para todo esto, ¿necesitarían una asamblea constituyente con plenos poderes? ¿Ustedes apoyarían una constituyente? La verdad, ayer fue apoteósico el evento de cierre de campaña oficial con Andrés Arauz aquí en Guayaquil. De ahí continuó Manaví y terminará hoy en Quito. Pero fue la manifestación clara del apoyo popular masivo, al igual que lo recibimos a lo largo y ancho del país, en todos los rincones y lugares que recorremos. Así que todo el cariño y la gratitud para ese pueblo que anhela efectivamente un cambio. Estefi, respecto a su pregunta, nosotros ya demostramos en el 2007, cuando mi hermano asumió por primera vez la presidencia de la República, que con voluntad política, claridad total respecto de lo que había que hacer y un plan muy bien estructurado, se podían atender las necesidades de un país que clamaba. Recuerde que veníamos recibiendo un país que recién había ingresado a la dolarización, que venía con una inestabilidad política, siete presidentes que ninguno terminó su periodo, entre otras cosas, y un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. Se lo atendió y lo mismo se va a hacer ahora. En una asamblea que efectivamente es dispersa, atomizada por el método Webster aplicado para la designación de escaños, ¿qué es lo que hacemos? Un llamado a la unidad, un llamado a ponerse la camiseta de patria, de país, amarillo, azul y rojo, a pesar de haber llegado bajo el cobijo de una tienda política específica. ¿Por qué razón? Porque somos 137 asambleístas que con el favor popular hemos llegado y estamos ahí en representación de todo el pueblo ecuatoriano. La diferencia a esos procesos electorales es que ese favor y el clamor electoral, la votación que tenían, era mayor a lo que están teniendo ahora. Por eso le preguntaba a propósito de una asamblea constituyente que no lo ha descartado el candidato Arauz. ¿Pero por qué? Se lo digo en segundos porque nos confirman que tenemos que dar paso nuevamente a una cadena del gobierno y regresamos con usted. De acuerdo. Seguimos conversando con Pierina Correa, asambleísta electa por UNES. Ya hablábamos de la Asamblea Constituyentes de Plenos Poderes porque fue lo que se atrevió a hacer su hermano Rafael Correa cuando tenía un apoyo mayoritario. Pero recordaba que ahora UNES no logra tener los votos para aprobar por sí solos las leyes o los cambios que quieran impulsar. Si no se unirán con PSC, ni con Creo, ni con la Izquierda Democrática, ni con Pachacútic, ¿cómo esperan lograr viabilizar sus propuestas si no es una constituyente que no ha descartado el candidato Arauz? Este, si hagamos memoria, recordemos que en el primer periodo presidencial de Rafael en el 2006 todo el mundo lo tachó de iluso porque se atrevió a presentar su candidatura a la presidencia de la república sin candidaturas a la Asamblea Nacional, que en esa época era el Congreso. Le dijeron que era loco, que estaba fuera de foco, que no iba a llegar a ningún lado y bueno, el resto de la historia ya lo conocemos. Es un tema de voluntad política, pero también de la capacidad de lograr consensos al interior de la Asamblea. Estamos en representación del pueblo ecuatoriano y a ellos nos debemos y el pueblo ecuatoriano está en el ante de respuestas para salir de la crisis en la que nos ha asumido este gobierno. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos abierto un diálogo y un llamado a la unidad, a la madurez política y emocional porque no es solamente una eventual Asamblea. Nosotros proponemos procesos constituyentes, uno de los cuales es la Asamblea Constituyente pero también el plebiscito que es la consulta directa al pueblo ecuatoriano y eventualmente las enmiendas que se pueden hacer al interior de la Asamblea para lo cual se requieren las dos terceras partes de la votación. Pero si no se llegan a esos acuerdos mínimos sobre ejes programáticos sencillamente se empantana el trabajo de la Asamblea no podremos desarrollar nuestras propias funciones y yo creo que ya está bastante desprestigiada esta función del Estado como para poder darnos esa luz. Además, el pueblo clama por respuestas y tenemos que garantizar de manera responsable las condiciones de gobernabilidad para el binomio de la esperanza para que desde el primer día de su gobierno pueda implementar las medidas, propuestas y acciones que viene señalando en beneficio del pueblo ecuatoriano. Con eso claro entonces. Han dicho que no llegarán ni con venganza ni con odios pero sí a fiscalizar a autoridades que ustedes creen que se prestaron para irregularidades o sea, para perseguirlos. ¿Eso es quién? ¿La fiscal, el contralor? ¿Van a plantear en la Asamblea fiscalizar qué? En respuesta a eso, a mí me gusta educar a la ciudadanía porque es importante que conozcamos los procesos. La función de fiscalizar es una de las tareas de la Asamblea y no es irle a la yugular a nadie ni perseguir a nadie visceralmente por alguna razón entre esas que pudiera ser un antagonista político. Es hacer el seguimiento al correcto accionar de los funcionarios que integran las instituciones que están bajo nuestro escrutinio. ¿Eso qué quiere decir? Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Consejo de la Judicatura, entre otros funcionarios. Y hay varias etapas. Si hay algún indicio de irregularidad o irrespeto a la ley, inacción, etcétera se puede hacer un primer llamado a responder preguntas. Luego puede venir, si es que se considera que hay el sustento, el juicio político. Ese juicio político puede terminar o no en una destitución. E inclusive, en caso de que esas acciones detectadas, ilegales o incorrectas, tuvieran el sustento documental o probatorio, se puede iniciar acciones en la justicia ordinaria a nivel civil o penal según corresponda. Con esto, ¿qué le quiero decir? No vamos a ir a la yugular ni a perseguir a nadie, pero sí tenemos que cumplir nuestra responsabilidad para con el pueblo ecuatoriano. Claro, yo le preguntaba en el cómo, porque si me dice que quieren ir hacia la justicia y creen que esta justicia ha servido para perseguirlos, entonces, ¿cómo podrían concretar esos planes? Porque aquí lo que tenemos es que quienes integran UNES fueron parte de un gobierno que estuvo envuelto en casos de corrupción. Un caso como Sobornos, con 18 condenados, 8 años de prisión. Ahí que dijo la justicia, que para sacar un contrato, estos funcionarios a los que acusó ministros, el propio presidente, el vicepresidente, asesores, establecieron un esquema de coemas. Pague que si no, no hay contrato. Muestran facturas. Fiscalía presenta las pruebas. La justicia sentencia. Pero si ustedes creen entonces que todos son inocentes, que todo ha sido persecución y parten de eso, cuando hablan de recuperar la justicia, ¿es qué entonces? ¿Dar de baja esos procesos o cómo plantean corregir esa persecución? Nosotros apostamos a que retorne el Estado de Derecho en nuestro país, que ha desaparecido, que la justicia sea un elemento de análisis de casos con debidos procesos, con presunción universal de inocencia, que no es un invento nuestro, es algo que se debe aplicar y se aplica a lo largo y ancho del mundo. En los diferentes casos que usted ha señalado y en este gobierno han sido detectados casos en flagrancia y no todos han sido judicializados, hay una clara diferencia en cuanto a la rapidez de reacción de la fiscal de la Nación. En unas, a partir de una pseudo investigación o un informe policial, arrancó un caso que se demostrará en instancias nacionales e internacionales que fue fraude procesal de principio a fin. Se interpusieron a lo largo del proceso todos los recursos y todos fueron negados, pero existen otros, tanto a nivel nacional como internacional, que se aplicarán para que la justicia brille. Estamos en contra de todo tipo de corrupción, venga de quien venga, y en los casos que deban investigarse, que se investiguen, pero respetando el orden jurídico del país y no retorciendo la ley como hemos visto en estos últimos tiempos. Hablando de corrupción, de más corrupción, ayer vimos con pena, porque ya la frustración se agotó, con pena, porque hablamos de miles de adultos mayores burlados haciendo filas interminables para vacunarse, que les digan no llegaron las vacunas, vuelva otro día o espere nomás seis horas, focos de contagio para los más vulnerables. Otro ministro afuera, pero eso delata lo que ya se sabía, a un sistema de salud que no tiene para dónde coger, que lo han ido desmantelando, desmantelando la corrupción, errores del gobierno de Moreno, pero también de Correa, cuando permitieron la contratación a dedo, los contratos de emergencia, eliminar el examen previo de Contraloría, poner a los amigos sin experiencia, manejar los hospitales. ¿Cómo esperan desde la Asamblea, en este nuevo periodo, rectificar, corregir eso desde el Legislativo? Mira, primero, volver a la meritocracia. Si hay errores, que seguramente los ha habido, porque somos humanos y no infalibles, deberán corregirse, y eso lo ha dicho Andrés Arauz también contundentemente. Los errores que se cometieron, habrá que corregirlos, pero, nuevamente, que debemos, me parece a mí, que debemos usar la misma vara para medir a todos de igual manera. En este caso, ha habido denuncias concretas en cinco países del mundo, el caso Inas, y la fiscal no hace nada. Hay más de 60 asambleístas en este momento, como parte de la actual Administración Legislativa, directamente involucrados en diferentes casos de corrupción, y no pasa nada. Muy pocos judicializados, y ya estamos terminando el periodo, y cosas por el estilo. Nosotros proponemos corregir errores, recuperar el Estado de Derecho, recuperar la justicia, que sea consecuente con esa forma de graficarla, una mujer con la venda en los ojos, y una balanza perfectamente equilibrada, para darle la garantía y la seguridad, tranquilidad al pueblo ecuatoriano, de que hay una justicia, y voy a usar una redundancia, justa, objetiva, no direccionada, no canalizada, para firmar los derechos. Hay que hacer un llamado, o sea, definitivamente, ninguno de los bloques que integran la Asamblea, incluido el mío, el de UNES, que es el mayoritario, tenemos por nosotros propios la capacidad de tomar decisiones. Pero, ¿qué quiere decir esto? Entonces, empantanamos la Asamblea, la dejamos paralizada, el pueblo no está para eso, el país no está para eso. Como no está para eso, es que ahí sí ven viable el proponer o el considerar caminos como una constituyente, para tener nuevamente control en las distintas instancias. No se trata de control, Estefi, se trata de consensos, de acuerdos, sobre ejes programáticos, revisar los diferentes planes legislativos con los cuales registramos nuestras respectivas candidaturas, buscar esos puntos de coincidencia, de consenso, y luego, aquellos en los que no estemos de acuerdo, llegar a una discusión y un análisis con propuestas, con respeto, con ética, privilegiando al pueblo ecuatoriano. Estamos ahí, y llegamos por una tienda política, pero hoy somos representantes del pueblo ecuatoriano y eso es algo que tenemos que tener claro. Si no, no avanzamos. Hablábamos de salud y quizás uno de los temas que más nos debería preocupar es los jóvenes y las drogas. El gobierno de Correa aprobó una tabla de consumo, el de Moreno no la derogó, una tabla para diferenciar al consumidor del microtraficante, pero lo que terminó pasando es que el microtraficante se camufló de consumidor y nuestros jóvenes ya no solo consumen, trafican entre la H y el microtráfico, esto sobrepasó el problema de salud, destapó un problema de violencia, de delincuencia, de narcotráfico, de sicariato. Este país necesita una solución integral que vaya más allá de una tabla que no les funcionó. ¿Cuál es el plan que propone UNES para atacar ese problema? Primero, revisar también el tema no solo de la justicia, sino, como señalas, el tema de la seguridad ciudadana, que es uno de los tres clamores que pide el pueblo. El pueblo pide trabajo, seguridad ciudadana, para que no le roben el esfuerzo de su trabajo y quizá la vida, y también paz social para evitar las confrontaciones y tener un ambiente de armonía que nos permita concentrarnos en volver a tener trabajo en la reactivación productiva, entre otras. La tabla de consumo fue consensuada lastimosamente, no fue bien entendida ni aplicada por la Policía Nacional ni por el sistema de justicia, habrá que revisarla, pero no es lo que genera ni el cigarato ni la delincuencia ni nada. Eso es generado por la actual crisis profunda en todo ámbito por la que pasa en nuestro país, pero son varias medidas. Recuperar el Consejo de Seguridad que funcionaba muy bien, donde estaban incluidos todos los actores que tenían de alguna u otra manera incidencia en este tema y es un trabajo completo porque atañe también al sistema penitenciario, al sistema de justicia, no actúa a tiempo ni prolijamente, entre otras cosas. Hay personas que llevan más de un año de prisión preventiva sin ser atendidos sus casos, entre otras cosas, pero también dar opciones a esos niños y jóvenes para que no vean en la drogadicción, en la delincuencia, en las pandillas, una opción, sino que puedan decantarse por un sistema educativo, por el deporte, por la cultura, por el arte, por la tecnología, cosas que llenen su vida, les permitan fijarse metas y trabajar para ellas. Es un trabajo de toda la sociedad, partiendo de la familia. Algunas de las propuestas de Perina Correa Asambleísta Nacional Electa por UNES, acompañándonos hoy en contacto directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad y recuerden, el 11 de abril se define el destino de nuestro país, la lista 1, el binomio de la esperanza. Gracias. Con ustedes. Vamos a una pausa y al regresar, aspectos puntuales de las primeras acciones de gobierno y la coalición Creo PCC llegaría a Carón de LED. Regresamos ya en nuestros estudios con Guillermo Lazo, candidato presidencial. Quédese usted en nuestra sintonía. Esta es la tercera vez que Guillermo Lazo corre por la presidencia de la República. Ya viene el otro Ecuador, le decían al país en el 2013, vamos por el cambio en el 2017, ahora se habla del Ecuador del encuentro. El país no es el mismo de hace ocho años cuando Lazo empezó su participación electoral, pero ha habido también una transformación del candidato, del político. Guillermo Lazo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, gracias por la invitación y esto es a sus órdenes. Hoy es el último día de campaña y hay quienes sostienen que habrá un resultado de Photo Finish, de poca diferencia entre uno y otro candidato el próximo domingo. Las encuestas en los días en que se podía difundirlas daban resultados diversos. ¿Cómo se reconcilia a un país que parecería estar dividido entre dos propuestas? ¿Cómo se reconcilia un país que parece estar a dos bandas? En este momento estamos en manos de los ecuatorianos. Son ustedes los que tienen el poder del voto en sus manos para escoger un modelo u otro modelo. El modelo del pasado que es el modelo de la confrontación, de la persecución, de los enjuiciamientos, de todo aquel que piensa o pensaba distinto del caudillo y el modelo de la democracia, de la libertad, donde todos podamos vivir en nuestro país, reconociendo nuestras diferencias pero respetándonos. Ese es el ecuador del encuentro. Construir un discurso de unidad puede ser algo sencillo si nos fijamos con detenimiento en las preocupaciones comunes de la ciudadanía. Las afectaciones por la pandemia, el desempleo, la crisis económica, la falta de oportunidades para prosperar. Pero, la ejecución de cualquier programa requiere bajar banderas y poner al país y a sus habitantes por delante de cualquier dogma. ¿Ve usted factible aquello en el Ecuador de la polarización? Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con voluntad política, con decisión, con habilidad para llevar a cabo un diálogo frontal poniendo por delante los grandes objetivos del país. El 33% de los ecuatorianos vive en la pobreza. El empleo solo llega apenas a 3 de cada 10 ecuatorianos en condiciones de trabajar. esos son dos objetivos que nos debe de llamar al 100% de las fuerzas políticas del Ecuador a dialogar, hablar, a conversar en el Ecuador del encuentro para buscar soluciones, para crear empleo, para generar oportunidades de emprendimiento y también libertad para los jóvenes ecuatorianos para estudiar en la universidad. Ese Ecuador del encuentro nos llama hoy a todos los 17 millones de ecuatorianos. Si los resultados le son favorables el próximo domingo, ¿cuáles serían las primeras acciones a tomar? No contemos los decretos administrativos que se emiten, hablemos de hechos que generen beneficios directos y concretos a la ciudadanía. En Lenin nos hemos comprometido con una reforma tributaria, una reforma tributaria que elimine el exceso de impuestos, sobre todo aquel 2% que hoy se le cobra a los pequeños negocios sobre el volumen de ventas, ni siquiera sobre las utilidades. Luego nos hemos comprometido con una reforma a la ley de educación superior para tener universidades libres en el Ecuador y para que estas universidades junto con el gobierno solucionen uno de los más graves problemas del Ecuador que es la falta de oferta de cupos en las universidades. Muchos jóvenes ecuatorianos se quedan en la vera del camino, pasan años y no pueden ingresar a la universidad. La pandemia golpea al Ecuador y al mundo. Por ejemplo, los transportistas debido a las restricciones de movilidad y de aforo sumado al incremento mensual del valor del diésel tienen problemas graves. ¿Qué tan factible es que desde el gobierno se impulse un proceso de refinanciamiento de las deudas? No solo de los transportistas sino de todos aquellos deudores que no es que afectados por la situación sanitaria no pueden cumplir adecuadamente con sus obligaciones. La pandemia es una situación extraordinaria que nos ha puesto a todos los ecuatorianos en situación difícil y todos los ecuatorianos merecen una atención especial a efectos de que sus pasivos se han reestructurado más largo plazo y con cuotas más pequeñas. Pero necesitamos poner en orden la economía, bajar el riesgo país, bajar las tasas de interés y sobre todo llevar a cabo un proceso de vacunación efectivo y transparente para que el ecuatoriano pierda el miedo salga a la calle tome el transporte público vaya a su trabajo vaya a su emprendimiento en las noches vaya a un bar vaya a un restaurante eso es lo que va a activar la economía. La vacunación hoy se ha convertido en el principal programa económico de nuestro gobierno. Pero entonces ¿se podría o no impulsaría o no usted desde el poder un refinanciamiento una flexibilización en las deudas que tienen los ecuatorianos con el sector financiero público y privado? Definitivamente que sí lo vamos a hacer y usted conoce que tenemos experiencia y capacidad para dar unas directrices que sin afectar a ningún sector podamos promover salidas en un país que está en alguna medida entrabado complicado sabremos aplicar todos los ajustes necesarios para darle una salida a todos los ecuatorianos a toda la sociedad ecuatoriana usted ha dicho en ocasiones anteriores que para que las tasas de interés caigan debe bajar primero el riesgo país pero el riesgo país en países como el nuestro se puede ver afectado negativamente hasta por circunstancias externas como un descenso en el precio del petróleo o incluso una catástrofe natural ¿qué más se puede hacer para garantizarle a la ciudadanía que el acceso a créditos será más barato si usted llega a la presidencia de la república? un gobierno que genere confianza que genere tranquilidad un gobierno que propice el diálogo entre ecuatorianos un gobierno que tenga claro que para salir adelante salimos todos juntos los ecuatorianos y que no es cuestión de imponer con un látigo con una correa decisiones sino consensuar dialogar entre ecuatorianos para que el mundo exterior vea que este país unido puede salir adelante confíen en nosotros baje el riesgo país bajen las tasas de interés en el ecuador y de esa manera se reactive el sector productivo y se generen oportunidades de empleo especialmente para los jóvenes y las mujeres en el ecuador usted toca un tema importante bajar las tasas de interés precisamente uno de los atractivos de la dolarización son las tasas de interés bajas y eso en ecuador no ocurre pese a que el producto interno bruto se multiplicó y hay un problema puntual de restricciones normativas que no permite la llegada de bancos internacionales a nuestro país más allá de la experiencia de capitales extranjeros que llegaron a comprar un par de bancos que ya funcionaban aquí por años no vemos que ningún banco nuevo se aventure a ingresar a este mercado pese a la ventaja competitiva que supone el tener una economía de moneda dura usted desde la presidencia de la república impulsaría una reforma legal que suprima esas restricciones que complican la llegada de la banca extranjera con cuya llegada además se esperaría una reducción de las tasas de interés en primer lugar debemos de ser claros todas estas restricciones legales a las que usted se refiere no son específicas para la banca extranjera son generales para todo el sistema bancario eso hay que cambiarlo pero con un gobierno que genere confianza y le puedo garantizar y asegurar que seré el primer promotor como presidente del Ecuador para que ingrese al país banca internacional no solo uno sino varios bancos para ayudar a profundizar la bancarización y generar mayor competencia en el sistema bancario ecuatoriano con un objetivo muy claro tenemos que bajar las tasas de interés ¿a qué a qué monto cuál sería la aspiración que tiene Guillermo Lazo un hombre con experiencia en el mundo financiero cuál cree usted que sería una tasa de interés adecuada en una economía como la nuestra tengo experiencia pero no una varita mágica por lo tanto no me arriesgo a decirle un número lo que sí le garantizo es que desde el primer minuto de ser presidente electo tomaremos todas las acciones necesarias precisamente para bajar las tasas de interés en el Ecuador donde se se aventura a dar una cifra es cuando habla de empleo dos millones ha propuesto usted de llegar al poder díganos una acción concreta la primera que implementaría para incentivar la generación de puestos de trabajo y conjunto al plan de vacunación empezar pues con el proceso de reactivación económica una reforma tributaria que reduzca el exceso de impuestos y un proceso de administración gubernamental que elimine el exceso de trámites que favorezca la inversión tanto local como internacional tenemos sectores que generan y que pueden generar mucha más riqueza para el Ecuador como el petrolero un minero responsable con la naturaleza tenemos energía eléctrica para una reconversión de todo o de gran parte del sector industrial de motores que utilizan diésel a motores eléctricos tenemos la oportunidad en el campo de las telecomunicaciones y este es un país realmente rico en biodiversidad tenemos en el sector privado sectores tan dinámicos como el bananero el camaronero el cafetalero el cacautero productos del mar es decir el Ecuador tiene mucho que ofrecerle al mundo por eso yo digo y repito ahora la gran oportunidad de salir de la crisis está en el mundo donde viven 7400 millones de habitantes y donde ese mundo tiene más ahorro para invertir en el Ecuador que los propios ecuatorianos cuando usted dice eliminar impuestos entiendo que se refiere al 2% sobre las ventas de las microempresas entiendo que se refiere también al ISD el impuesto a la salida de divisas lo eliminaría gradualmente o de un solo tajo nuestra propuesta será eliminarlo gradualmente a lo largo de los 4 años de gobierno porque ese impuesto le ha hecho mucho daño al Ecuador un país dolarizado que pudo convertirse fácilmente en una capital financiera en Sudamérica no se convirtió y no porque porque te cobran un impuesto al salir que es igual a cobrarte un impuesto al entrar si vas al cine y te dicen no te preocupes de la entrada ven a ver la película y tú confiado ves la película al salir te dicen no señor usted me paga la entrada la salida así es el impuesto a la salida de divisas nadie va a un país donde le cobran un impuesto por sacar su capital por eso los inversionistas van a Perú van a Colombia y se saltan al Ecuador usted habla de incrementar el salario básico hasta 500 dólares en 4 años de gobierno eso tenemos que entenderlo le pregunto que cada año se incrementaría en 25 dólares mensuales el salario de los trabajadores lo vamos a hacer de acuerdo con la evolución de la economía y bajo un principio fundamental justicia social tenemos un programa económico que va a generar crecimiento económico y en ese crecimiento económico oportunidades para avanzar para las empresas pero hay que compartirlo también con los trabajadores por eso nuestra propuesta de subir el salario básico hasta 500 dólares durante los 4 años de gobierno brevemente un mensaje para el electorado a pocas horas de que culmine esta campaña muchas gracias queridos ecuatorianos el próximo 11 de abril no se escoge el nombre del presidente de la república ustedes tienen en sus manos la oportunidad de escoger el modelo que ya hemos vivido en los últimos 14 años o escoger el futuro para poder caminar con la frente en alto el día 11 de abril en la tarde todos debemos sentirnos cobijados por el tricolor nacional sin excluir a nadie y los invito a cantar con unción cívica y patriótica el himno nacional del ecuador teniendo en su corazón teniendo en su mente el nombre la cara de sus hijos de sus nietos que son la razón de ser de nuestra lucha para entregarles un mejor país del que nosotros hemos recibido muchas gracias guillermo lazo candidato presidencial de la coalición creo partido social cristiano gracias por venir esta mañana acá a contacto directo hasta aquí las entrevistas en contacto directo ya vienen las noticias Lenin manténgase en nuestra sintonía un buen día para todos las noticias 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 las noticias